Vas logrando que me crea que el que manda aquí soy yo Que después de una pelea se hace lo que diga yo Pero si al final de cuentas de rodillas da mi amor Me he enredado con la cuerda que me das Cómo ganar con la razón al corazón Cuando me miras a los ojos Perdóname si al final te hago el amor Amor perdóname Que si llueve o hace el frío que se harán con óleo Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceador Ay no seas maldita mi amor Arreglemos los problemas que esta dieta me hace mal Dejaré hasta que me pegue si te llegas a estresar Yo te lavo, yo te plancho pero no me dejes más Que esta pena ya es muy dura de aguantar Cómo ganar con la razón al corazón Cuando me miras a los ojos Perdóname si al final te hago el amor Amor perdóname Que si llueve o hace el frío que se harán con óleo Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceador Amor perdóname Que si llueve o hace el frío que se harán con óleo Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceador El que manda aquí soy yo Estoy loco por tu amor y por lo que me das Yo vivo El que manda soy yo El que manda soy yo y que Aquí el que manda soy yo Pero tú tienes la razón El que manda soy yo El que manda soy yo y que Déjame un ratito pa' anunciarte la vida Pide lo que sé y te lo llevo enseguida Sí Pa' ver si te gusta Amor perdóname Que si llueve o hace el frío que se harán con óleo Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceador Perdóname Perdóname Ay perdóname 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 mi vida no quiero pelear contigo Perdóname Se llegó tarde Ay perdóname Con mis amigos Perdóname Si en una parranda yo me quedo dormido Ay 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 Ya ves El que manda Que es el amor El que manda que es el amor